Hoy me siento realizado He logrado muchas cosas Y tengo lindas mujeres para compartir con todas Me dicen el mujeriego porque disfruto la vida Pero yo a este mundo vine, fui a gozarla mientras viva Sin ellas no somos nada, aunque a veces nos traicione Siguen siendo lo mejor que mi Dios le trajo al hombre Gocemos en esta vida y con ellas compartamos Porque el tiempo va pasando y de aquí nada nos llevamos A todas yo las adoro como lo manda la ley Pero hay una en especial que nos pones a perder Perna y flores de menos a más Y si me voy de parranda a tomar buen aguardiente Así es que me gusta estar bien rodeado de placeres Muchos a mi me critican porque soy enamorado Y no se aguanta la envidia porque soy afortunado Con todas yo me la gozo y me siento como un rey Porque desde que era un niño con esto yo me soñe Gocemos en esta vida y con ellas compartamos Porque el tiempo va pasando y de aquí nada nos llevamos A todas yo las adoro como lo manda la ley Pero hay una en especial que nos pones a perder ¡Quiero neutro! irgendwas 10 2 3 Gracias.